Hola, yo soy Journey, este es mi canal de YouTube y hoy vengo con mi amado Blanquito y como este mes estamos de aniversario, me gustaría hacer unos videos con él pero tengo que rogarlo tanto para hacer un video conmigo porque, no sé por qué, pero tengo que conquistarlo tanto, tan difícil para que salga un video conmigo pero bueno, hoy vamos a hacer como, como, como con pareja como nosotros como pareja, interpretamos, interpreta cuando mi Blanquito me manda un mensaje de Whatsapp con emoji o cuando yo le mando un mensaje de Whatsapp y con emoji porque, aparentemente, él siempre tiene un problema cuando yo le mando un emoji siempre me tiene que preguntar, ¿qué quiere decir con eso? no, yo no tengo problema bueno, sí, muchas veces tienes problema pero hay que preguntar bueno, entonces, hoy vamos a hacerlo escondido él me tiene, él tiene que escoger tres y yo también, yo también le mando tres pero uno, 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 así y a ver lo que pensamos y esta vez va a comenzar él tú empieza pero, antes de empezar si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube te invito a que suscribe y pasa por mis redes sociales que tengo Instagram, Twitter y Facebook y en Instagram y en Facebook tengo dos cuentas uno de ellos es un blog page que tengo de cual cuento toda mi vida, todos los días y me encanta mucho escribir todos los días cosas allí y, por cierto, estoy estrenando mi lámpara que me regaló mi blanquito y que me encanta se ve muy bien me mandó el primer mensaje dice amor, ¿has dormido bien? él con la lengua así, con el emoji de la lengua así es un mensaje que él me manda todas las mañanas siempre me escribe ¿estás bien? ¿has dormido bien? o, ¿qué haces? bueno, si él me manda ese mensaje así amor, ¿has dormido bien? como que yo lo interpreto yo lo que interpreto es que anoche, el noche anterior ha sucedido algo y algo así como íntimo y que sí, he dormido muy rico no sé ¿cómo lo interpreta? así yo lo interpreto lo interpreto bien mira, tú puedes interpretar como tú quieras pero que tú cuando tú me mandas, eso sí es como, como ¿sabes? como que estás excitado no, no, no exagera entonces, dígame lo que tú me quieres decir pero no, yo no te voy a decir pero esa es la idea que yo tengo que entenderte si me mandas un mensaje de whatsapp con la lengua afuera ¿puede ser eso que que estás excitado? ah, puede o también puede ser que estás burlando de mí como, eh que claro, que por ejemplo es las doce de la mañana has dormido bien ah, estás como burlando que malo mira como yo interpreto diferente de lo que tú me quieres decir yo interpreto diferente como, ah, estás aquí ok tú no puedes ver lo que te voy a escribir bueno, bueno te voy a contestar ya que le mande un mensaje llega tu teléfono así que estoy despierta de un morato y así algo parecido pero con los ojos abiertos nada que el ojo así sí ok que tú estoy despierta de hacer Adam que esto es un poquito mentira que esto es un poquito mentira sí, que esto es un poquito mentira que dices que estás despierta ya de hace un rato pero pero creo que resulta que 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 acabas de levantar o despertar puede ser como que estoy burlando de ti sí, sí, sí está bien es que como esa cara así es como que estoy burlando de ti ah, de mí no de ti misma de mí mismo de ti como diciéndote algo que no es verdad el me interpreta él tiene uno mejor que yo porque yo no lo interpreto bueno ahora que tú sabes que yo no utilizo eso sí, sí tú siempre mira que tengo tú siempre mandas dos dos me mandó tres pesca tres cañas con pescado si me manda algo así es como tengo que interpretar que él tiene plan de ir de pesca cinco sí tiene plan de ir de pesca pero cuando cuando no se sabe cuando no se sabe tentativamente es algo como en el aire le mandé el emoji así qué qué tú piensas que yo quiero decirte con eso pues has hecho algo no tú me mandaste de pesca y yo diga oh my god pues eso o o dices tú algo y luego no es eso no oh my god otra vez otra vez pesca y el último me va a mandar el último pero lo que utilizo yo o no lo que si cualquiera esto es lo que tengo yo mira estamos los dos de blanquito no yo tengo color piso pero piso me ha dicho piso sí porque el dedo es blanque ay me mandó uno muy bonito un montón de besos así te quiero mucho corazón yo creo que me estás mandando un montón de besos tres besos como en holanda y corazón ¿qué dices? ¿qué besos? mua 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 si son besos con corajoncito lo que mandamos siempre uno, dos, tres así es el beso en holanda y con corazones interpreto te mando un beso porque te quiero mucho y bueno yo lo voy a mandar así como no miras ya a ver ¿qué le he mandado? yo me mandó un besos besos de corazón y yo lo mandé ¿qué está pensando? sí ¿qué pasa? ¿qué pasa si te mando algo así? que estás pensando algo es que yo si yo mando eso pero si piensa son cosas si yo te mando eso es como que ¿por qué me está mandando esos corazones y esos besos en este momento? no lo confío no confío esos besos y esos corazones en este momento bueno eso es todo espero que ustedes puedan tener mejor o bueno pueden ver que nosotros entendemos bastante los emojis de whatsapp entendemos bastante los emojis así que a veces me pregunta pero no sé por qué me preguntan simplemente para hay que preguntar si te gusta ver más videos así en pareja deja tu comentario aquí regalarnos un like y nos vemos en la colección chao gracias